Música Me sentí feliz, encontré un gran amigo Aunque sea un momento él estuvo conmigo Hacía mucho tiempo que lo había perdido Y en mi pensamiento estaba fallecido Música Me contó su vida de tiempos pasados Y lloramos juntos los dos abrazados Yo sentí un gran gusto que había regresado Y por un sendero los dos caminamos Música Yo quería llevarlo a mirar mi familia Y mi gran amigo no quiso aceptarlo No podía entender lo que estaba pasando Pues otra persona no podía mirarlo Música No nos despedimos, se fue de repente Y yo confundido me fui entre la gente Pues de aquel gran sueño despertó mi mente Y mi gran amigo volvió con la muerte Música Adiós gran amigo te estoy recordando Aunque solo en sueños podamos mirarnos Quizás algún día podamos juntarnos Y juntos con Dios nunca separarnos Música Yo quería llevarlo a mirar mi familia Y mi gran amigo no quiso aceptarlo No podía entender lo que estaba pasando Pues otra persona no podía mirarlo Música 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 Música